Por segunda vez en poco más de un año, los chilenos rechazaron en las urnas una propuesta de nueva constitución y decidieron mantener la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y aparcar el debate constitucional iniciado tras las masivas protestas de 2019. Con más del 99,65% de los votos escrutados, el 55,76% de los electores rechazó un texto con sello conservador elaborado por un órgano liderado por la ultraderecha y la derecha tradicional frente al 44,24% que optó por aprobarlo. La opción de rechazar el texto que endurecía el trato de la migración irregular y abría la puerta a revisar la ley del aborto se impuso en la mayoría de las 16 regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso y las norteñas Atacama y Antofagasta, donde hubo casi 20 puntos de diferencia. El resultado va articinado por todas las encuestas, supone un golpe para el ultraderechista partido republicano que tuvo un peso fundamental en la redacción del nuevo texto y aspiraba a convertirse en la fuerza hegemónica de la derecha. Este segundo intento, en apenas 15 meses por tener una nueva carta magna, arrancó en septiembre de 2022 cuando una contundente mayoría rechazó en otro plebiscito un proyecto escrito por una convención de mayoría izquierdista que proponía un profundo cambio en el modelo de país. Tanto la izquierda como la derecha han rechazado impulsar un tercer proceso constituyente, así como cualquier cambio de calado a la constitución actual reformada decenas de veces en democracia. Una eventual nueva reforma requeriría la aprobación de al menos cuatro séptimas partes del Parlamento.